Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, les comento que Gerard Piqué sigue siendo uno de los principales focos de la prensa internacional y este sábado volvió a convertirse en tendencia en las diferentes redes sociales, puesto que volvió a jugar un partido de fútbol luego de haberse retirado oficialmente en el 2022, el español fue una de las estrellas mundiales que hizo parte del Game for Ukraine, compromiso benéfico para la reconstrucción de Ucrania Piqué se volvió a vestir de corto, el presidente de la 15 liga él jugó un partido benéfico en Stamford Bridge, los beneficios irán destinados a la reconstrucción de escuelas y edificios en Ucrania, indicó el portal Potsunite, igualmente el exdefensor del Barcelona asistió al importante evento deportivo junto a sus dos hijos, Milan y Sasa, los cuales están bajo su custodia durante los últimos días de las vacaciones de verano, sin embargo, el español volvió a dejar ver que los menores por el momento no convivirán con su actual pareja Clara Chia, quien no viajó a Londres con ellos, asimismo se conoció hace unos días que éste había tomado la decisión de alejarse un poco de la joven, mientras está con los niños, en un video que se hizo viral rápidamente en Twitter, se puede apreciar el momento exacto en el que Piqué llegó al estadio del Chelsea en compañía de Milan y Sasa, que lucieron emocionados de asistir al partido, supuestamente. Cabe recordar que las mamarazis, programa conducido por Vázquez y Laura Fá, informaron que la cantante barranquillera Shakira se habría molestado bastante con el ibérico, ya que no le gustó para nada que su ex pareja no les dedicara el suficiente tiempo a los menores cuando están bajo el cuidado de él. El disgusto de la cantante se debió, según fuentes cercanas a ella, a que el exjugador del Barcelona dejó en más de una oportunidad a los pequeños en la casa de sus padres, Joan Piqué y Monserrat Bernabeu, para irse a trabajar a Cosmos y poderse ver con Clara Chia. Sin embargo, se han filtrado unas nuevas fotografías de Piqué con Clara Chia en Barcelona, juntos, agarrados de las manos. Entonces, ¿dónde están Milan y Sasa? Al cuidado de terceros, parece ser que se avecina una nueva pelea entre el exfutbolista español y la cantante. ¿Irá la cantante nuevamente a recoger a sus hijos a Barcelona, como lo hizo la última vez cuando Piqué dejó a sus niños al cuidado de sus padres? ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.